Qué bueno encontrarnos con una de las figuras de nuestro deporte, Lice Dardo Mina, administrador público, ¿no? Ah, ingeniero de sistema. Ah, ingeniero de sistema. Aquí hubo Lice Dardo, hombre. Un saludo para la gente de Meta Deporte, Lice Dardo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo tengo que entrevistar a este apreciado negro del deporte porque el hombre nos ha hecho quedar muy bien a nivel nacional e internacional, en fútbol y en fútbol de salón, ¿no? Sí, señor. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de representar a mi departamento en fútbol y en fútbol de salón y a mi país en fútbol de salón. Bueno, cuéntanos la historia. ¿Cómo llegó usted al fútbol? Pues yo llegué a la de ocho años, llegué al fútbol, empecé a entrenar en un club que se llamaba Llaneritos, de Jon Jairo La Bruja Márquez. Y ahí empecé a entrenar y en el año noventa, con doce años, trece años, integró la selección meta de fútbol de salón. Y así llegué. Pero luego lo vi mucho. ¿Usted fue ícono en el fútbol de salón? Sí, señor. Pues yo empecé jugando fútbol en el club Llaneritos, sí. Y después jugué un torneo de micro y ahí me vieron jugar el técnico de la selección meta y me dijo que si quería integrar la selección meta. Yo le dije, de una. Y me fui a entrenar desde el año noventa, hace treinta y dos años, que integro la selección meta de fútbol de salón. Luis Eduardo, ¿y alcanzaste a hacer selección colombia en fútbol de salón? Sí, señor. Tuve la fortuna de hacer selección colombia en fútbol de salón en el año mil novecientos noventa y ocho. Sí, representé a mi país en Ecuador. Y en el año dos mil doce, en Senior Master, también tuve la fortuna de representar a mi país en Mérida, Venezuela. ¿Pero también lo vi como en Brasil? En Brasil también fui a Brasil y fui a Argentina, a Buenos Aires. También estuve, tuve la fortuna de jugar. ¿En eventos internacionales? Sí, señor. ¿Siempre en competencia, no? Siempre en competencia, sí, señor. Tuve la fortuna de representar a Colombia en Brasil y en Argentina. Pero eso era fútbol sala. Sí, bueno. Pero hoy no he visto todavía activos. Sí, sí, sí. Me dieron la oportunidad, gracias a Dios, en el fútbol de salón profesional. Ahorita jugué con el club atlético Villavicencio B, el torneo de ascenso del fútbol de salón profesional. Y ahorita me convocaron nuevamente con el equipo Jardín AMS Villavicencio para jugar la próxima temporada del año 2023. Oiga, eso es un récord. Es un récord y un ejemplo porque eso quiere decir que sí está todavía un muchachito. Sí, señor. Me dieron la oportunidad. Y ahorita el 10 de enero, si Dios quiere, arrancamos esta temporada. Y aprovecho para darle las gracias al profesor Adolfo Conde, al profesor Juan Carlos Castañeda, al profesor Eder Baza y al doctor Bayardo Pineda, que confiaron en mí y me dieron esta gran oportunidad. De todo ese récord deportivo, ¿qué es lo que más recuerda con satisfacción? Pues representar a mi país. Eso no tiene precio. Cantar el hino nacional fuera de mi país, representando a mi país. Eso es lo que más recuerdo. Y eso no tiene precio. Eso es lo más significativo. Eso no se olvida tan fácil. Eso no se olvida. Eso no tiene precio. Bueno, en la parte familiar, ¿cuántos niños tiene usted? Tres. Tengo tres hijos. Tres hombres. ¿Y qué? ¿Los tiene inclusivos ya en el fútbol o qué? Sí, sí, señor. Tengo uno de 22 años y tengo uno de 8 que juega a fútbol y uno de 4 que también le gusta fútbol. Bueno, ¿y cómo llegó Alenza? ¿Cómo se vinculó usted aquí a esta importante presa en nuestro departamento? Llegué por un amigo y llegué por el deporte. Llegué por un amigo que me dijo, no, hay un puesto allá para trabajar en la electrificadora entregando recibos. Entonces, yo llegué y así, por el fútbol. Yo llegué acá por el fútbol. Y aquí soy, ya yo 26 años. Bueno, ¿usted llegó entregando recibos y aspira a ser gerente o qué? Confiando en Dios y la Virgen para allá vamos. Ah, qué juez, señor. Ah, bueno, bueno, hombre. Sí, y Alenza también ha tenido sus momentos deportivos, ¿no? Sí, claro. Nosotros representamos a la empresa en los Juegos Nacionales del sector eléctrico que se hace cada año en diferentes partes del país. Entonces, la primera vez que estuvimos fue en el año 97 en Cali y ya hemos venido a Manizales, Cúcuta y tal. ¿Cuál ha sido la evolución que usted ha podido apreciar sobre el deporte en el meta? ¿Cómo lo ha visto usted en su óptica? Bueno, que he visto que a Ortica hay más apoyo. Ha evolucionado porque ya hay apoyo anteriormente, en mi época no había apoyo. Sí, nosotros tocaba con las uñas y a Ortica veo que, por ejemplo, las selecciones meta les dan buenas implementaciones. En mi época no. O sea, que hemos mejorado mucho, ¿no es cierto? Bastante. En fútbol y en fútbol de salón. ¿Y en otros deportes también? Y en otros deportes. Antes no se veía eso. Esa es la evolución que yo he visto. Y los escenarios. Tenemos buenos escenarios hoy en día para practicar lo que uno quiera. ¿Qué iba a decir, Fernando? Luis, Mina, más conocido. Mina, recordemos un poco la historia. O sea, selección meta de fútbol de salón, cuando el técnico era Víctor Salazar, que les dio a conocer a ustedes a nivel nacional. Y fue el trampolín para ser tenidos en cuenta en las selecciones categoría juvenil, mayores y en otros deportes colectivos en el departamento del meta. Sí, sí, señor. Lo que usted ha querido decir es cierto. Tuve la fortuna y la evolución de poder jugar fútbol de salón y fútbol representando al meta. Y tuve la oportunidad de representar a Colombia también a nivel internacional. Y eso no me lo quita nadie. Exactamente. Este es un repaso. Que cuando uno llega tarde, entonces las cosas no suenan. Pero de todas maneras es válida. El interrogante es que, porque la gente necesita estar actualizada, ¿no? En ese aspecto. Sí, señor. Y a propósito de actualizar, ¿usted por qué le dio por ser ingeniero de sistemas, hombre? Pues me gusta la tecnología y me dieron la oportunidad de estudiar. Aquí en la empresa me dieron la oportunidad. Me apoyaron. Entonces, por eso tomé la decisión de estudiar ingeniería de sistemas. Porque me gusta la tecnología. Oigan, oigan, por ahí me encuentro cada rato al pana Villarreal también, que es ingeniero también de sistemas. ¿Sí se habla? ¿Sí se encuentra? Sí, sí señor. Claro, sí hablamos constante. Sí, sí señor. Y de esa profesión, ¿qué novedades nos tiene de última hora en este año? ¿Qué ha pasado con la ingeniería de sistemas? Bueno, ¿qué ha pasado? Artica viene la inteligencia artificial. Bueno, de hecho ya viene en otros países. Aquí en Colombia pues llega de último, pero ya todo va evolucionando. Y con la inteligencia artificial nos facilita el trabajo a todos, en todos los sentidos. Eso es lo bueno de la ingeniería y la tecnología. Hasta la plata llega por ahí. Sí señor. Exactamente. Todo ya es virtual. Todo es virtual. Bueno, hombre, Luis Eduardo, pues agradecerle a usted que nos haya entregado estos minuticos y desearle éxitos en su carrera profesional como ingeniero y como deportista. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por tenerme en cuenta siempre. No, listo. Ya tranquilo. Allá le enviaremos la nota que le hemos publicado hoy, 23 de diciembre del año 2022. Lucho, suerte y buena mar. Muchas gracias. 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 Gracias.